Yo solo quiero que tú no estés sola Y con mis besos que te vuelvan loca Yo soy el chico el que te provoca Toma mi mano, bésame la boca Yo solo quiero que tú no estés sola Y con mis besos que te vuelvan loca Yo soy el chico el que te provoca Toma mi mano, bésame la boca Yo soy el chico el que te provoca, todo tu sentido cuando tu me besas Hace que mi corazón la atarde emociona, que mi vista tumbado y de barro sea yo Tu una chica normal, presa como la demás, para cada loco siempre hay una loca tal y cual Chaparrita, tus ojos me hechizan, hace que me vuelva loco y viaje a la setella con un beso Y se entrena en V, aunque veces peleemos, jugamos, siempre juntos estamos Sin convencer contigo y eso es todo lo más hermoso, me pones contento cuando me dices te amo Yo un pandillero hablando de una princesa, la fuerza y el vago hacen una linda pieza Junto por siempre niña, lo ve foré venena, junto por siempre niña, lo ve foré venena Yo solo quiero que tu no estés sola, y con mis besos que te vuelvas loca Yo soy el chico el que te provoca, toma mi mano, bésame la boca Yo solo quiero que tu no estés sola, y con mis besos que te vuelvas loca Yo soy el chico el que te provoca, toma mi mano, bésame la boca